Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribir la campana de notificaciones. Rusia presta gran atención a Polonia. El Kremlin apunta a sentir gran preocupación ante el aumento de la presencia militar polaca en la frontera con Bielorrusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La traumática experiencia ucraniana puso en guardia casi todos los países con fronteras próximas a Rusia. Suecia y Finlandia acudieron rautas rompiendo con una larguísima traición de neutralidad a los brazos de la OTAN, aunque solo la segunda ha conseguido de momento ingresar en la alianza. Pero el miedo se extiende también a zonas que llevan largo tiempo bajo el paraguas atlántico, en parte debido a las vivencias históricas de algunos de estos pueblos. Polonia fue durante décadas en un estado socialista satelital de la extensísima y poderosa Unión Soviética. Esta situación basada en vasallaje hace que la mayoría de la población mire con desconfianza inicial casi cualquier movimiento que venga del Kremlin. Con la llegada de la democracia liberal encontraron un nuevo mercado los sentires botanista y europeo. Ahora Varsovia está en líneas generales y a pesar de algunas desvanecencias, alineado en la arena internacional con el bloque occidental. Sin embargo, este cambio de signo que ha marcado la historia polaca moderna ha dejado también episodios de extraordinaria tensión. Especialmente los territorios que conlindan con Bielorrusia, el último gran estado subsidiario del poder ruso. Lukashenko colabora estrechísimamente con los planes expansionistas de Putin y su gabinete. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente ruso Vladimir Putin iniciaba dos días de conversaciones con su aliado más cercano, el bielorruso Alexander Lukashenko. Es la primera vez que se reúnen desde que el líder bielorruso intervino como mediador para poner fin a esa sublevación del grupo Wagner el mes pasado. En un discurso pronunciado en San Petersburgo, Lukashenko advertía de que los mercenarios de Wagner, muchos de los cuales se han concentrado en Bielorrusia, quieren desplazarse ahora hacia Occidente y llegar hasta Varsovia, Polonia. Afirmó que la guerra de Rusia contra Ucrania podría extenderse hacia el territorio de la OTAN. Por su parte, Putin afirmó que la contraofensiva ucraniana ha fracasado y que los voluntarios extranjeros que luchaban por Ucrania han sufrido muchas bajas. Un primer encuentro entre Putin y Lukashenko desde que Lukashenko me dio para poner fin al motín de los mercenarios del grupo Wagner en Rusia. Conectamos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, Putin y Lukashenko anunciaron que la reunión trataría sobre seguridad en la región. ¿Qué más había en la agenda? ¿De qué más se habló? Hola, buenas tardes de Moscú. Desde luego, la guerra en Ucrania es lo principal, es lo que mueve todos los temas, tanto en Rusia como en Bielorrusia, pero también está sobre la mesa la unión estatal, el proyecto que ya nació cuando Yeltsin estaba en el poder de unir, de reunificar en un solo estado a Rusia y Bielorrusia, lo que ha venido a llamarse el estado de la unión. Un proceso que, aunque las dos partes dicen que sí, que van hacia adelante, está atascado desde hace cuestión de siete años, donde no parece que vaya a terminar de percilarse esa unión, sobre todo en lo fiscal y en lo político. Pero, evidentemente, era la guerra de Ucrania y la estancia de los mercenarios rusos de Wagner que podrían tener en Bielorrusia a los mercenarios que podrían pronto llegar a ser más de 10.000 hombres allí en Bielorrusia. Estos dos temas, el tema militar, la guerra en Ucrania y la posible participación bielorrusa en esta guerra y el estado de la unión, esa unificación en un solo estado, han estado sobre la mesa en estas conversaciones. Precisamente de esos mercenarios, Wagner, me gustaría hacer hincapié ahora. Ricardo, Bielorrusia aseguraba que esos mercenarios emplazados en su territorio quieren, ya lo dices tú también, avanzar hasta Polonia, es decir, hasta territorio de la OTAN. Lukashenko se mostraba preocupado, pero dice que Minsk controla la situación. ¿Está la situación bajo control? Bueno, uno podría pensar que esto es una bravuconada más, ya sea de Wagner, ya sea del propio Lukashenko o incluso de Putin, porque recordemos que ni Wagner ni Lukashenko mueven un dedo sin la orden directa del Kremlin. Pero por otra parte, después de esa no sublevación, de esa sublevación de 24 horas de Wagner, es verdad que este grupo ha demostrado ser bastante, bastante impredecible. Intentar hacer una incursión en Polonia suena a un suicidio, pero sí que podría ser verdad que estos mercenarios de Wagner se están preparando para intentar de nuevo un ataque sobre Ucrania, sobre la capital, sobre Kiev, desde el norte, como el ataque que llevaron las fuerzas regulares rusas al principio de la guerra. Ese sería el mayor peligro ahora mismo para la guerra, es que esos 10, 15, 20 mil hombres que pueda llegar a haber en Bielorrusia, si todos los Wagneritas se mueven definitivamente allí, es si intentan un ataque desde el norte a la capital ucraniana, como hicieron el año pasado en febrero. Ese sí que sería un escenario más verosímil que a los Wagneritas intentar llegar hasta Varsovia. Si usted está de acuerdo, repasamos lo que está sucediendo esta vez con Rusia, Bielorrusia y Polonia también. También hay que evaluar entonces lo que se propone después de esta importante reunión por parte de estos mandatarios. Hoy dos dictadores, ruso y bielorruso, se reunieron en San Petersburgo. Ahí Lukashenko trajo a la reunión un mapa de transferencia de tropas polacas a los codones del estado aliado. Señaló que es una de las brigadas polacas que ahora está ubicada a 40 kilómetros de Brest, otra a unos 100 kilómetros de Grodno. Además, el autoproclamado presidente de Bielorrusia dijo que los combatientes del PVK Wagner lo están estresando porque quiere atacar a Polonia. Durante una reunión que mantuvo con el dirigente ruso Vladimir Putin en el Palacio de Constantino, allí en San Petersburgo, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, pues aseguró que hoy, domingo 23 de julio de 2023, que los combatientes del grupo de mercenarios Wagner se mantienen en el centro de Bielorrusia, pero han declarado sus intenciones de atacar Varsovia y CESSO en Polonia. El Consejo de Seguridad de Rusia advirtió sobre la posibilidad de ocupación por parte de Polonia en el territorio occidental ucraniano para ejercer control sobre esa zona. En este sentido, los líderes polacos están intensificando su ánimo de mantener el control en los territorios occidentales de Ucrania, las regiones occidentales, mediante el despliegue de sus tropas allí. Se planea formalizar tal paso como una de las opciones como el cumplimiento de las obligaciones aliadas en el marco de la iniciativa polaco-lituano-ucraniana en el campo de seguridad. Este es el llamado Triángulo de Lublin. Según el presidente ruso Vladimir Putin, la intención es usar la conexión polaca-lituana-ucraniana y asentarse, pues para Occidente la contraofensiva no logró los resultados esperados. Hoy está claro que los curadores occidentales del régimen de Kiev están claramente decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva que las actuales autoridades ucranianas han estado proclamando en voz alta en los meses anteriores. No hay resultados, al menos no todavía. Mientras tanto, Rusia continúa con la operación militar y el lanzamiento de misiles hacia las zonas portuarias de la región dodeza para neutralizar objetivos militares y ejercer control marítimo. Hablar de las palabras que expresó hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, haciendo referencia a la frontera con Polonia. Se elevó la tensión entre Rusia y Polonia a propósito de la movilización polaca de tropas justamente a la frontera con Bielorrusia. Claro, él aseveró que los territorios occidentales de Polonia fueron un regalo de Stalin y advirtió de que si Varsovia ha olvidado este hecho, Moscú se lo recordará así. Bueno, esto fue, como decíamos, luego del anuncio del despliegue de tropas polacas hacia la frontera bielorrusa donde Putin ha lanzado un discurso claramente amenazante a Varsovia en el que ha incidido en que Bielorrusia forma parte del Estado de la Unión, una alianza supranacional formada tan solo por ambos países, es decir, Rusia y Bielorrusia. Y en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional dijo desencadenar una agresión contra Bielorrusia significaría una agresión contra la Federación Rusa. Responderemos a ello con todos los medios a nuestro alcance. Claro, ¿no? Responderemos con todos los medios. Bueno, la pregunta es qué tiene Putin en la cabeza, cuál es la visión hacia adelante del presidente ruso sobre la actualidad de este conflicto y lo que va a venir, pero es la primera vez que habla tan claramente de otro país que amenaza a otro país. Él sabe que se amenaza a Polonia, amenaza a toda la OTAN y seguramente Polonia, por eso siempre hago la distinción, obviamente que España no vive la guerra en Ucrania como la vive Polonia. Polonia ya invirtió el 2% de su PBI en armamento, que es lo que le está pidiendo Estados Unidos y es lo que todos los países de la OTAN ahora se comprometen a hacer. Polonia fue el que más dinero... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.